¿Significado del nombre Luis? Si es primera vez que nos estás viendo, regálanos un me gusta y activa la campanita de notificaciones. También te invito a suscribirte a nuestro canal y puedas descargar nuestra aplicación, donde encontrarás muchos más significados de los nombres. Luis es de género masculino y tiene un origen germano. Significa el hombre que nació para ser guerrero o el guerrero. Luis se caracteriza por ser un hombre que trata de hacer todo lo posible para esmerarse, crecer y ver las cosas desde una excelente perspectiva. Rodeada de grandes cambios. Alguien que es soñador, voluntarioso y que trata de ver las cosas de forma alegre. Su temperamento es noble, honesto, pero también tiene un lado de carácter muy fuerte, por lo que jamás se detendrá y buscará ver las cosas desde una perspectiva alegre. En el trabajo es alguien que se esmera mucho. Puede ser muy bueno en todo lo relacionado a leyes, empresas y gobierno. Es un poco disperso, pero siempre cumple con sus objetivos. Se interesa por todos los que los rodean, es simpático, sociable y le gusta mucho la amistad, le da mucha importancia. La familia es una persona en la que se destaca por ser alegre, positivo y trata de cuidar a cada instante a las personas que lo han protegido y lo vieron crecer. En cuanto en el amor, es tierno, honesto y detallista. Es de esas personas que busca dar lo mejor de sí para que todo este sentimiento siga creciendo de manera incondicional. En conclusión, cuando se enamora es muy romántico. Su número de las fuertes es el 7, de los perfeccionistas. Algunos ejemplos con nombre de Luis son Luis Alfonso Rodríguez López Cepero, conocido como artísticamente como Luis Fonsi. Es un cantante, compositor y actor puertorriqueño. Luis Miguel Gallado Basteri Es productor musical, nació en San Juan, Puerto Rico y es más conocido como El Sol de México. Conmigo será, hasta una próxima ocasión. Su cultura musical, nació en San Juan.